ahora seguimos con el siguiente caso que es Thevenin pero con resistencias Thevenin con resistencias fuentes independientes y dependientes nuevamente acá tenemos tres pasos el primer paso es retirar la carga del circuito lo primero que haremos el siguiente paso que vamos a hacer es calcular el voltaje de circuito abierto entre las terminales donde estaba conectada la red de carga y lo siguiente ya que no podemos apagar las fuentes dependientes lo siguiente que vamos a hacer es calcular la corriente de cortocircuito y esta la vamos a denominar ISC la resistencia Thevenin de short circuito entre las terminales donde estaba conectada la carga en este caso la resistencia Thevenin esta dada por R de Thevenin V de Thevenin entre I de short circuit la corriente de cortocircuito y pues que mejor manera de hacer esto que con un que con un ejemplo entonces vamos a determinar el circuito equivalente de Thevenin entonces vamos a tener una fuente acá de 4 voltios una resistencia de 2 kOhm acá una fuente dependiente de corriente de Vx entre 4000 acá una resistencia de 3 kOhm acá y las dos terminales ven que acá podríamos tener la carga pero aquí ni la vamos a poner vamos a decir que queremos calcular el circuito equivalente Thevenin entre esos dos terminales y Vx lo vamos a definir como el voltaje entre esas dos terminales entonces que dice 1 retirar la carga del circuito ya la hicimos porque ni la dibujamos vamos a hacer 2 2 lo que dice es que